Empezó, creo que como la mayoría, muchas veces empieza haciendo covers de... porque claro, no tenés temas propios. Entonces, más como un hobby que como algo serio. Entonces, la idea era en un principio hacer covers, adaptarlos a un estilo que es el que hoy hacemos. Y después, claro, fueron surgiendo temas propios hasta que hubo que tomárselo un poco más en serio. Nosotros, así como estamos, hace como tres años, porque la banda en sí nace en el 2006, pero surgen modificaciones en el medio y hoy en día, así con la formación que tenemos, hace tres años más o menos. Sí, la verdad que fue un trabajo hermoso haber hecho el disco nuevo y sí, lo estamos presentando por un montón de lugares. Ya estuvimos en más de cinco provincias seguros llevando el nuevo disco. Muy contentos de lo que Dios hace con nosotros y en las demás personas con el producto del CD. Sí, en realidad lo que más pega es el adolescente. El adolescente entre 12, te podría decir, hasta nenes también, que nos sorprendemos. Bueno, pero el promedio sería entre 13, de 13 a 16, 17 años. Aunque también hay unos viejos que, bueno, que les gusta y nos siguen. Me acuerdo la peor fecha que tuvimos, que fue en La Plata. ¿Esa fue la mañana? Sí, pero tocamos en La Plata y nos habían llamado para hacer algo a beneficio. Ah, bueno, dale, vamos. Llegamos y era beneficio de ellos para comprarse cosas ellos. Ah, bueno, listo, bárbaro, ya estamos acá. Algunos de los chicos habían ido con las novias. Dice, bueno, muchachos, ustedes pasan, pero sus novias tienen que pagar. Ah, bueno, viste, arrancamos, fenomenal. Llevamos sonidistas que andan por ahí atrás. No lo dejaron tocar la consola. Dijeron, te prohíbo tocar la consola. Y a todo esto llegamos y había una banda de cumbia villera, claro, nada que ver con lo que nosotros hacemos. Sonando, pero a todo lo que da. Y este se prendió, salió, baila. Estuvo divertido. Sí, estuvo muy divertido. Y lo más gracioso es que todo dependía de una zapatilla sobre la que estaba todo enchufado. Todo, la iluminación, el sonido, todo, todo dependía de una zapatilla que era muy gracioso porque estaba... Estabas colgando el cable. Claro, el cable era así cortito, entonces estaba enchufado así y acá estaba la zapatilla sostenida de todos los cables que estaban enchufados. Fue hermoso. Y claro, tocamos y se cortó la luz. Saltó todo. Lo más gracioso es que en un tema se nos corta la luz por primera vez y decimos con los chicos, bueno, ¿qué hacemos? Y arrancamos desde donde se cortó la luz, el mismo tema. Bueno, arrancamos y así nos pasó tres veces. Y ya sobre el final, terminando el tema, faltaba solo el último acorde que era y se corta la luz de nuevo. Entonces, cuando arrancamos de vuelta, contamos tres. Un, dos, tres, va. Y ahí terminó. Y bueno, y así te puedo contar un montón de historias, pero esa creo que es la mejor de la peor.